Ahora Hay poco ¡Ay que poco! Me está aquí yo ¿Sí? ¿En un cepillo? La limpiada Bueno, este es el caverne Subiñón 2010 Estamos haciendo una prueba de color Y a ver qué tal Hoy, día de la construcción Y bueno Estamos bastante contentos Va a faltar un poquito de manolástica Pero bueno Estaba muy contento Está muy bueno Muy rico Va a estar bueno al 100% Y encupadas con el sira Al 50% Corta Ok ¿Qué no sabes cortar? No No No